Te pido nena, déjate llevar por este ritmo que no para de sonar Bien, hola mis amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro, del canal Huele Espectacular Estamos acá en la Atlántida City, de vacaciones, me vino una semanita Sin micrófono, sin nada, o sea que se está escuchando bastante pedorro Entonces, si nunca viste un video mío y lo estás viendo por primera vez, decís, ¿qué está haciendo? Es una cagada lo que hace Y si me conoces, bueno, ya sabés que vine sin micrófono, sin nada, sin producción Pero quería comentarte un poquito lo que estuve probando en estos 7 días que vine Que es lo que pienso reseñar en breve Hay dos que ya están reseñados, pero que me los traje igual Y quería hacerte un videito así, fugaz, flash Para ver qué pasa, ¿sí? Para contarte un poquito lo que está pasando Férault Paris, un perfume que arranca de una manera espectacular Obviamente que no voy a hacer esto porque se va a salir volando, se va a volver quedado siempre Pera y Limón, 50 y 50, por lo poco que estoy viendo Arranca de una manera impresionante, el frasco es hermoso Pero esa salida dura poco, o sea, lo bueno dura poco Como en las relaciones, ¿viste? Arranca espectacular pero se va a la mierda al toque Me encanta Pero a los 15 minutos agarra un viaje medio raro, aromático Que, nada, obviamente necesito analizarlo mejor Creo que el domingo voy a hacer una reseña de este Ya estoy casi terminándolo Me traje, para mí, bueno Le Hulle Parfum, ¿no? O sea, ya todos saben lo que es esto No sé para qué me lo traje porque vine de vacaciones con mis hijos O sea que no levanto ni fiebre acá Esto es hermoso, esto es para salir de joda, de boliche Bueno, igualmente me lo traje Me encanta Nada Lo mejor que sacó Natura en estos últimos años A mi humilde criterio Natura aumenta todo Esto es una animalada de perfume, chicos Aunque muchos dicen, no, que para el verano, no, no Me importa un carajo, yo lo uso igual No me importa si están pensando algo de mí Siempre recibo algún halago con esto La verdad, sinceramente Es impresionante este perfume Lo que proyecta, dura El Bulgari Man in Black Versión primavera-verano Sería esto Es hermoso Me encanta Me encanta Bien Ahora, lo que no está reseñado en el canal Que seguramente saque reseña Bueno, el Ferro Paris tampoco Sí, ya sé El Natura Aventura Que es un clásico Pero nunca lo había tocado Así, una conclusión fugaz No es un aroma que me mata Pero la verdad que es un caballo de batalla Proyecta muy bien Me lo puse Y se hacía sentir Una estela bastante piola Tirando a A moderada y pesada No sé O sea, tampoco quiero hablar apagada Porque no lo probé bien Pero Creo que sería una buena opción Para estos últimos meses De calor que queda Así que Va a estar en el canal En breve Natura Esencial Un clásico Un aroma tirando a noventero Le soy sincero No me mata mucho el aroma Pero igual Va a tener su lugar en el canal El frasco es hermoso Como siempre Obviamente Vamos a ver qué pasa A ver si me enamoro un poquito más Del aroma Que no me motivó tanto Pero obviamente Vamos a hablar de él Pache Ibiza No 24-7 Por Dios Esto es un aroma impresionante Si esto llegase a durar Algo Algo O sea Por lo que vale Que son dos monedas Y el aroma que tiene Va a estar súper recomendado En el canal Ahora si dura un pedo En una canasta Como el otro Vale No gasté plata Ni en pedo Esto me lo regaló Una amiga Richmond X Que no lo conoce Ni Dios Por eso no lo voy A reseñar Este perfume Me encanta Motherfucker Hermoso muchachos Obviamente No creo que lo reseñe Porque ya te digo No lo conoce nadie Es difícil de conseguir Ya está por la mitad Siempre está conmigo Es de 40 mililitros Y me encanta Me encanta Es uno de mis preferidos Me tiene enamorado Este perfume Pero bueno Nada Te lo tiro acá Porque la verdad Que me lo traje Y te lo quería mostrar Nada más No lo voy a reseñar Quizás algún short En algún momento Para tirar el desempeño Por si a alguien le sirve Y algo que me sorprendió mucho Monique Empire Lo último de Monique Esto es alucinante Muchachos Esto trae Manzana Capuchino Vamos a ver Que pasa con el desempeño Si Si esto llegase a durar Algo Como ya te digo Por lo que vale Que son dos monedas Te repito Igual que el otro Y la calidad Y la calidad aromática Que yo presiento Esto sería un gol De media cancha Ok Así que Vamos a estar reseñándolos En breve Te mostré un poquito Lo que estoy Probando en estos días Que estoy acá Descansando Así que Te veo En un par de días Uno o dos días Dale Yo sé que sí Dale 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 Chau Te pido Nena Déjate Llevar